Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, habréis visto ya en el título del vídeo que hoy os voy a hablar de mi experiencia en los dos últimos años de carrera, es decir, el tercer y el cuarto año. Y bueno, os voy a hablar un poquito de las asignaturas que hice, de si me gustaron o no estos dos años, las dificultades que me encontré y un poquito así en general, ¿vale? Os comento que es un vídeo subjetivo, que, bueno, que es en base a mi experiencia, ¿vale? Y a cómo yo viví estos últimos dos años. Así que, nada, como siempre, espero que os guste, que os sirva y si es así, seguir viendo el vídeo. Antes de empezar, me gustaría comentaros que hice un vídeo, antes de este, obviamente, hablando de mi experiencia en el primero y el segundo año de la carrera de pedagogía. Os lo dejo por aquí arriba. A modo de introducción, os comento también un poco lo que dije en el otro vídeo, por si no lo habéis visto, que yo os hablo de mi experiencia en la Universidad de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, ¿vale? Entonces, claro, si veis este vídeo de Latinoamérica, no sé hasta qué punto la información que yo os puedo dar os puede servir. Creo que hay información que sí, que se puede compartir, ¿vale? Que os podéis sentir reflejados, pero habrá otra que no, porque las asignaturas y en sí la carrera, pues, es la misma, pero se imparte de forma distinta. Entonces, obviamente, empezamos con el tercer curso, ¿vale? El tercer año de pedagogía. A ver, este año os tengo que decir que si habéis visto el primer vídeo, sabéis que yo, digamos, estaba aquí, ¿vale? El primero, el segundo, el tercero, ya yo veía la luz al final del túnel. Para mí tercero fue el mejor año, quizás porque también en base a todo lo que fui aprendiendo en segundo y un poco en base a lo que yo empecé a buscar en internet de la pedagogía y de todo, empecé a ver de que pedagogía no era solo educación con niños, ¿vale? Entonces, yo aquí fue cuando empecé a plantearme trabajar con adultos. Y hubo asignaturas que me ayudaron, que me empezaron, como os digo, a abrir el horizonte. Y también os digo que, en especial, esta asignatura que os voy a marcar aquí al lado, esta asignatura es la que yo creo que más se acerca al mundo laboral real, ¿vale? Es decir, yo, lo que se ha comentado en esta asignatura, yo lo he visto, ¿vale? Como pedagoga en el mundo real, en el trabajo. Y entonces, eso, a distancia de años, pienso, está muy bien esta asignatura. Puede ser que los profesores que tuve fueron muy buenos y supieron cómo impartir esta asignatura de forma productiva, ¿vale? Quizás ahora hay otros y no lo veis tan productivo. Depende mucho de quién os dé las clases. Y junto a esa asignatura, también hubo otra, que os voy a poner aquí al lado. Esta fue realmente la asignatura que a mí me hizo plantearme trabajar de lo que trabajo hoy en día. Entonces, bueno, me encantó, me encantó esta asignatura, me encantaba la profesora, el temario de lo que hablábamos, de procesos de selección, del pedagogo en la empresa, de recursos humanos, o sea, me gustó muchísimo. Y de hecho, aquí empecé a enterarme de instrumentos que utilizamos, sobre todo en orientación laboral, que los descubrí en esta asignatura. Y hoy en día sí, utilizando estos instrumentos. Entonces, claro, empecé a motivarme mucho el tercer año, ¿vale? Ya decía, vale, ya sé por qué estoy en pedagogía, ya me entero de qué es la pedagogía y las salidas, posibles salidas laborales que hay aparte de niños. La carrera de pedagogía es una carrera teórica, tampoco lo veo, por un lado no lo veo mal, porque considero que es importante tener como las bases de que entiendas la historia de la educación. Por otro lado, claro, estaría genial que lo pudieran relacionar más con salidas laborales, porque al final tenemos que trabajar de esto. Entonces, es importante, creo, siempre hacer similitud entre lo que es la teoría, pero luego te explico qué puedes hacer con esta información cuando salgas de la carrera. Y bueno, seguimos también con asignaturas optativas, que para mí fueron geniales, porque, como os decía, podía empezar a especializarme, a buscar otras asignaturas que no fueran tan educativas, que no fueran tan teóricas. Y bueno, yo, pues bueno, como os he dicho, me encaminé hacia lo social, hacia lo empresarial, para empezar a investigar. Y bueno, después del tercer año, ahora sí, llegamos al típico cuarto año, el último año de carrera. Entonces, bueno, el último año es difícil, ¿vale? Es difícil por dos razones principales. La primera, TFG, trabajo final de grado. Os hice un vídeo, os lo voy a dejar por aquí arriba, donde os hablo de trabajo final de grado, ¿vale? Por si lo queréis ver. Y las prácticas. Tenemos otras asignaturas también que tenemos que cursar, que tenemos que acabar. Y si tenemos asignaturas pendientes, pues las pendientes también. ¿Qué pasa? Que realmente te haces una idea de que las asignaturas que has hecho, que os comenté de primero, teoría y práctica de la investigación educativa, estadística y estas dos asignaturas, te haces una idea de cómo tienes que hacer el trabajo final. Pero, no tienes ni idea. Y además, depende del tutor que te toque, puede ser una asignatura muy, muy difícil y muy... que no sabes, porque no sabes muy bien qué hacer. Y encima, si alguien no te acompaña en el proceso, lo pasas mal. Realmente, lo más parecido al trabajo final de grado es el TR, el Traball de Racerca, lo que aquí en Cataluña se llama Traball de Racerca del Bachillerato. Es como eso, pero obviamente, teniendo en cuenta que estás en la universidad, que estás acabando la universidad. Entonces, no es del nivel del TR, pero la idea de un trabajo de investigación es lo mismo que hacemos en Bachillerato, ¿vale? Y las prácticas pasan un poco lo mismo. Si tienes un tutor de prácticas, pues muy bueno, que está por ti, que se preocupa de dónde estás, de que en la empresa donde estés haciendo las prácticas realmente estés haciendo de pedagogo, pues genial. Si en cambio pasan de ti, lo pasas mal, porque las prácticas son muy esperadas, ¿vale? Y también os hice un vídeo aquí, os lo dejo aquí arriba, donde os hablo de mi experiencia en prácticas, que fue horrible, por favor. Esa más mala suerte no podía tener. Por favor, id a ver ese vídeo. Y claro, yo por suerte tuve una buena tutora que me creyó y me cambié de centro, pero para mí fue muy estresante, ¿vale? Porque dices, por fin hago prácticas y encima me ponen a hacer fotocopias. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me puede estar pasando a mí? Pues bueno, esa es la realidad de muchos estudiantes, desgraciadamente. Y entonces, bueno, las demás asignaturas no generan mucho trabajo en sí, ¿vale? Pero lo que son las prácticas y el trabajo final de grado genera mucho trabajo, ¿vale? Porque las prácticas las tenéis que hacer y al mismo tiempo tenéis que hacer como una memoria, ¿vale? Y el TFG, el trabajo final, pues lo mismo. Tenéis que hacer un trabajo vosotros, escoger la idea, los objetivos, empezar a plantear, qué tipo de estudio, bueno, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que este año lo vives un poco estresado, ¿por qué? Porque entre que... si tienes asignaturas pendientes, si no te enteras mucho del trabajo final que estás haciendo, si no estás contento con las prácticas, os digo todo lo peor que podría pasar. Puede ser que no, pero es una realidad en la que te puedes encontrar. Y además, tienes miedo porque no sabes si encontrarás trabajo. Y luego se añade otra cosa, ¿vale? Que si tú te estás planteando hacer un máster, la universidad no te da tiempo para pensar. O sea, tú llegas en febrero que tienes que hacer la prematrícula al máster. Y realmente no sabes si quieres realmente hacerlo, si el máster te servirá, si quieres hacer ese, si quieres hacer otro, si encontrarás trabajo, es que no lo sabes. Pero la universidad no te da tiempo para pensar. Yo me acuerdo que yo me tiré a la piscina y pensé, quiero hacer psicopedagogía porque me interesaba mucho el ámbito laboral. Y entonces, psicopedagogía era la especialización para entrar en el ámbito sociolaboral. Y entonces, tuve suerte porque tenía un poco de experiencia laboral. Y entonces, cuando hice la prematrícula, tienes que hacer como una carta de motivación del por qué crees que encajarías en el máster. Y en mi caso, entre que tenía un poco de experiencia y tenía claro que quería enfocarme hacia allí, pues bueno, al final entré y todo bien. Pero tenía muchas dudas porque era más dinero, era más historias y no sé, estás con el trabajo final, estás con las prácticas, con las asignaturas que te quedan, con que ni siquiera estás acabando y ya tienes que pensar en que ahora es el año que viene. Es difícil, es un poco agobio, ¿vale? Pero bueno, yo creo que también, si veis este vídeo, ya sabéis un poco qué es lo que os vais a encontrar. Y eso ayuda, porque ya sabes, pues eso, que puede ser que te pase esto. Cuando tú no tienes ni idea de lo que es el cuarto año y simplemente escuchas a otros estudiantes decir, ay, es difícil, ay, ya está, es difícil, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿no? Bueno, yo os explico en este vídeo que es difícil por estas motivaciones. Y entonces, si tú de esta forma te puedes anticipar, ¿vale? Y bueno, ya os hablé en otros vídeos de mi experiencia con el máster de psicopedagogía, ¿vale? O sea que os lo dejaré también por aquí arriba o en la cojita de información por si también queréis saber mi experiencia con el máster. Y bueno, en definitiva, los últimos dos años son años positivos, pero también con mucho trabajo. Pero bueno, yo en definitiva, hay cosas obviamente que critico de la carrera que creo que podrían ser mejores. Ya sabéis que ya he grabado diferentes vídeos hablando de mis opiniones sobre la carrera. Pero bueno, espero que estos vídeos os hayan ayudado, que os hayan servido. Me encantaría conocer vuestras opiniones, vuestras experiencias, ¿vale? Como la habéis vivido vosotros. Entonces, dejádmelo en los comentarios. Para no perderos ninguno de mis vídeos, por favor, suscribiros a mi canal. Aquí, ¿vale? Por aquí está mi carita. Y por aquí también os dejo algún vídeo mío, por si queréis verlo. Y nada más. Nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!